Ocelín Mendoza Erigal B Feliz cumpleaños Andoané Ven Ven Buena Erigal B Gordo culo culo El es Trita está en mi corazón Al chave Deje mancha sin beso ¡Arriba! Por favor Déjame acariciarte La que no es que me dejas El horario de fe Amor mío ¿Por qué me dejas llorando? ¿Por qué en tu amor te vas? A triunfar ¿Por qué me dejas llamarlo? Y mi vida no morirá Desde hoy ¿Por qué me dejas acariciarte? Comienza pa' mí La soledad Y para ti ¿Por qué me dejas acariciarte? ¿Por qué me dejas acariciarte? ¿Por qué me dejas acariciarte? ¡Vaya! ¿Por qué me dejas acariciarte? Amor mío, ¿por qué me dejas llorando? ¿A qué región te irá a triunfar? No te pones de la mano, dime cuánto volverá Desde hoy mi semana ya comienza por mí la soledad Y para ti, que en mis ojos no me encuentro ¡Cachi! 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 Y para ti, que en la abuela vuelve bien Que en mis ojos no me encuentro ¡Cachi! ¡Cachi! ¡Buena burro! Fotos a todo color con nuestro espectacular ¡Cachi! ¡Cachi!